Shalom Buenos días Shalom, shalom Gracias por acompañarnos Hablará Salom Zotseferri Como siempre, reportando para la sociedad León de la triode juda De su majestad imperial Jaili Selassie I Jesucristo Jesús Yeshua HaMashiach Hoy es Domingo, septiembre 24, 2017 Son las 7.39 Minutos AM 7.39 o 7.40 de la mañana Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es prácticamente Hacer una corrección Y entonces lo que vamos a hacer es Hicimos una pequeña Equivocación en la presentación anterior Entonces lo que vamos a hacer es Pues Intentar corregirlo Para que Quedemos bien Entonces Yo Había dicho que La palabra Para tabernáculo En el Antiguo testamento en particular Que es Que es en el hebreo O-H-E-L O-H-E-L Y que la palabra para A ver Vamos a ver si me puedo acercar un poco O-H-E-L Y que la palabra para Para A ver que decía Para Como cabaña Cabaña o cabina Casita de campaña En otras palabras Utilizamos Esa forma de expresarlo Dijimos que Esa S-U-C-A S-O Disculpen S-O-C-A S-O Pongamos una K O-C Como Como gusten Y una A O-H-E-L Y So-K-A Y pues Platicamos un poco Acerca de De Estas Dos palabras Lo que Se me pasó Es que Para decir Tabernáculo No solamente es O-H-E-L Sino es Mishkan Entonces es M-I M-I S H También podemos usar Una K A Mishkan N Entonces Y pues Por lo regular Estas son las Bueno de hecho Pues S-O-C-A No es Tabernáculo Mencionamos que Se refiere a A una Casa A una tienda A una cabaña Da la descripción De ser construida Con Ramas Y hojas Para cubrirse Uno Entonces El contexto De esta palabra Es de que El séptimo Mes Al No recuerdo A cual día Que Habríamos de Habitar Por siete Días En Cabañas Para Acordarnos De que Jehová Dios Nos hizo Habitar En Cabañas Al salir En el Éxodo Y andar En el Desierto Y nosotros Pues Dimos Ejemplos Como el Hecho de que Se nos dio La instrucción De que Esa noche Íbamos a cenar Con los zapatos Puestos Y el cinturón Bien abrochado Porque Íbamos a salir Muy de repente Muy espontáneamente A las A prisa Pues Entonces De esa misma forma El Soka O Sukko Porque esta palabra Eventualmente Pues Es donde Donde Derriba El Sukkot Sukkot Que viene siendo Pues la fiesta De la convocación De Sukkot Habitar Habitar En tiendas Habitar En cabañas Al séptimo Mes Creo que Al quince Día No estoy seguro Entonces Hablamos un poco Cerca de esto Y Lo que se nos Pasó Es el Mishkan Ahora Que hacemos De todo esto Bueno Mencionamos Que el Ogel Habíamos Referidonos A él Como Un Tabernáculo Establecido Más firme Ahora El Mishkan Es el Tabernáculo La habitación Donde Donde Anda Jehová Dios Ogel Es La cobertura Se podría decir La tienda No La cortina Pero Van como No recuerdo Cuantas Capas Van Que cubren El Tabernáculo Pero Pero En parte Es eso Y Osea Como Supongamos Que una cobija Algo así Pero Pero También es Utilizada Para dar Descripción Al Tabernáculo Entonces Podemos Estar Equivocados Pero Lo que Nosotros Y no Lo Investigamos Pues Osea Nomás Leímos La Definición De Mishkan Y con Eso Esperemos Que Hagamos Residuo Suficiente Para Pues No Desviarnos Nada Pero Pues Si nos Desviamos No Desviarnos Tanto Entonces Lo que Voy a Decir Ahorita Es No Es Confirmado No Es Por Seguro De Hecho Esto Sería Un Buen Estudio Para Para Averiguar Las Diferencias Soka Y Sukos Esta Palabra Es Muy Distinguida Porque Esto También Entre Más Empieza A ir Hacia La Raíz De La Palabra Osea La La Como Se Hice La Forma De Esta Palabra Original La Raíz Entre Más Se Acerca Uno A Ella Empieza A Empieza Uno A Ver Significados Como El Circular El Precesión Osea Dar Vueltas Alrededor Y Temor Es Decir Tener Miedo Y Que Más Que Más A Ver Era Girar Revolver O Revolución Entonces La Idea De Dar Vueltas Pues En 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 Círculo Entonces Igual También A ver Se Me O Encercarse El Encercarse Uno Osea Causar Que Haga Una Protección Guardar Proteger En El La Brera O Un Cerco Entonces Pero También Tiene Significado Como Para Esconderse Entonces eso se me hizo muy interesante porque algo me dio la impresión de que el Soka, el Sukkot, es una habitación individual al nivel personal que está cubierta para cubrir uno. O sea, se encerca uno, se tapa uno, pero me da la impresión que tiene algo que ver con la apariencia, pues, o sea, no siempre en el sentido literal de que en una cabaña, pues, para que uno duerma o pase la noche. Yo hablo del hecho que me da la impresión que significa el cubrir algo, el cubrir algo para que no esté obvio, o sea, como una gente que hace negocio con drogas y tiene mucho dinero. Pero en muchos casos yo pienso que la palabra se puede utilizar Soka como para que ellos habiten en cabañas, para taparse, para cubrirse, para proteger el hecho de que esconden algo, pues, entonces para permanecer la apariencia humilde y mansa, pues. Entonces, puedo estar equivocado, esta es una suposición, pero nos da la impresión que es algo por ese sentido porque hace al menos dos días leímos un pedazo de un libro que estaba en Google, o sea, solamente como una página, pero veíamos que hacían burla, se burlaba el autor de los emperadores, o sea, los emperadores de Etiopía habitando en cabañas, habitando en tienditas, pues, o sea, que broma de imperio es este, pues. Y aparte, o sea, bromeaban de la, ¿cómo se dice? La iglesia, el catedral de Saint Mary of Zion, la San María de Sion, que porque decían, porque el libro era acerca de investigar como el arco del pacto, pues. Entonces decían que, que en evidencia, que habían leído, que decía que había una gran catedral en Etiopía donde estaba guardada el arca del pacto y esto y lo otro. Y entonces estos europeos, al mirar la iglesia donde habita el arca del pacto, se empezaron a burlar y empezaron a decir, oh, qué ridículo es esto, o sea, qué pobre, qué fea. Qué falta de, o sea, que no tenía lujos, que no era nada en especial y que, y pues, o sea, nomás criticando el hecho de que estaba cubierta. Y esto es, esto es lo que me, me, me ayuda a suponer eso, que habitaremos en cabañas, habitaremos, estaremos cubiertos por, por algo que no, no va a dejar, no, no va a permitir que penetre la vista más profundo de lo que, de lo que aquellos quienes observan las cosas a un nivel, a un nivel materialístico, a un nivel superficial, a un nivel muy inmundo. No, no podría, sería imposible que, que pensaran algo de lo que en realidad es, que ellos no pueden ver porque hay una cobertura, hay un soca. Habitamos en, 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 en Sukkots, escondidos, pues, escondidos bajo la faz de, de, pues, que, que soy yo más que un, un, un cualquiera. Ahora, eso, eso, eso es, significante porque, pues, parte de la razón que nadie realmente quiere tomar Etiopía por, o sea, siquiera considerarlo. De hecho, me recuerda al, al, la epístola de, de Apóstol San Pablo a los Hebreos, donde dice, consideren, 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 nuestro pontífice, o sumo sacerdote, y apóstol, y no sé qué más dice, nuestra profesión, a quien confesamos, a quien declaramos, testificamos que él es, estas cosas, considerenlo. Entonces, la epístola de los Hebreos está hablando a, a los judíos, quienes deben estar en la página mesiánica, se podría decir, pero no, no lo reciben, pues. Entonces, esa es una petición que hace el, el apóstol San, San Pablo, a los judíos, quienes no creen, considerenlo, consideren a Yeshua, investiguenlo, pónganlo a prueba, o sea, los está retando, pues. Entonces, yo diría, consideren a nuestro, a nuestra profesión, Haile Selassie primero. Nomás inténtenlo, pues, en la misma forma. Y entonces, a lo que íbamos es de que nosotros, pues, en parte creemos, pero a la vez también sabemos muy claramente que, que esto, la cobertura es lo que, lo que también tiene mucho que ver con el hecho de que nadie ni siquiera toma en consideración en consideración, Etiopía. Y cuando lo toman en consideración, lo toman a la ligera y lo toman como burla y, 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 y nunca realmente le dan una oportunidad seria para, para averiguar lo que es, por lo que es, y no por lo que quieren ver, o por lo que parece ser. Entonces, que, a ver, que iba a decir, que iba a decir, consideren nuestra profesión, Haile Selassie primero, consideren a Cristo, adelántense, o sea, pónganse al tiro con el programa, a ver, a ver, que vamos a decir, ya olvidamos, el soca, hebreos, consideren, ah, pues, el hecho de que, de que, Etiopía, aparte de que son negros, es muy pobre, y no hay nada que, que satisfazca el ojo. Y eso, eso, nos desanima, porque Esaú vendió su, su derecho de nacimiento como primogénito, lo vendió por un, por un plato de sopa, de lentelas, creo que se dice, y por eso se cambió su nombre, se, ya no más se le decía Esaú, se le decía Edom, por, o sea, por comida, por satisfacer su deseo, que, que va y viene, porque al rato uno tiene hambre, al pasar el tiempo el hambre regresa, pero, eh, el derecho de su primogitura, primogenitura, eh, ya no, ya no, la, ya no la tienen posesión, por haberla rechazado por, por la cosa material, por la cosa física, por la cosa que, que uno recibe en este mundo que da satisfacción temporal. Entonces, como, como la gente ve Etiopía y lo ve muy pobre, no ve ganancia, no ve, no ve ventaja, no ve algo que, que llame la atención, y que nos dé la esperanza dentro de este mundo de vivir una vida cómoda y, y, ah, o sea, satisfactoria bajo, eh, en nuestras opiniones. O sea, no ven, prefieren el mundo, entonces no le dan la oportunidad, porque está cubierta en ramas y en hojas, eh, muy pobre la situación, pero ve aquí que somos ricos, porque la riqueza es aquella, la que, la que no desvanece, aquellas cosas que incluso en este mundo tenemos, que, que bien nos hacen si no, no podemos hacer nada con ellas. Yo veo a toda la gente nomás con deuda, con deuda, con deuda, y, ah, mi casa, mi casa, tu casa que no es tuya, porque, en verdad, no, no la has pagado. Entonces, ah, ilusiones, y no es decir que uno no debe hacer el intento de, de, ah, de obtener estas cosas y todo eso, pero, pero también yo sé que teniendo a Yohua, a Dios, se puede encontrar la forma de, de buscarle por una manera más, eh, más, más, pues, no sé, que, que no quedemos tan embarcados en deuda y todo eso. Pero estas cosas, no, no sé, no se puede hacer nada con ellas al pasar el tiempo, porque uno pasa y las cosas se quedan. De hecho, es curioso porque hace unos meses escuché varias historias donde, donde la gente me decía, estoy, estoy un poco confundido, y gente, o sea, que no es rastafari, claro, y gente del mundo, pero también religiosa, y con buenos trabajos, y haciendo todo lo que se les ha dicho que, que deben hacer para vivir feliz. Y, y me han platicado que, historias que, como una jamaiquiña me decía que su, su, su tío se acababa, que ella se mudó de donde se mudó porque todos estaban muriendo y dijo que no es broma. Y entonces, ah, yo estuve, de hecho ya me acuerdo, estuvimos, eh, en Nuevo México, eh, fue la primera vez que estuve en ese estado, ah, eh, estuvimos comiendo y luego recibió una llamada telefónica y entonces se puso triste y no era, yo ni la conocía, era, pues, compañera de, 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 con quien estaba. Entonces, ah, nos platicó que, pues, se murió su tío en ese, en ese mismo instante, acababa de suceder eso. Y entonces, se, se frustró porque, pues, dijo, o sea, no puede ser, o sea, todos están muriendo. Acabo de regresar, de, de hecho, esa amiga de un compañero y le habló que si le podía ayudar a llevar su carro, a cambiar la llanta de su carro e ir a parcharla porque ya lo había hecho y le volvió a tronar, bla, bla, bla. Y entonces en eso andábamos, ¿por qué le tronó? No sé, pero, porque la parcharon mal, creo. Pero, pero, ah, eh, posiblemente porque acababa de venir de un, de una, de un viaje de como mil millas para ir a un funeral. Entonces dijo, no, no, ya no puedo, no puedo ir a otro funeral. Entonces nos empezó a platicar, bueno, a mí en lo personal me empezó a platicar acerca del hecho que, que ya no sabe qué hacer con propiedades porque dice que su tío acababa de construir una casa en Jamaica que invirtió todo su dinero y ahora ya murió. Era ese mismo tío que murió. Entonces empezaba como a entender que las cosas físicas, materiales, uno desperdicia toda la vida tratando de obtenerlas. Y si puede uno, pues, o sea, ¿quién soy yo para negárselos? Pero, pero en algunas situaciones no es lo más lógico y, y, y se debe de hacer sabiendo que eso no es la felicidad o lo que va a traer la felicidad. Entonces es, y durante ese mismo periodo de tiempo me platicaban muchas situaciones en donde la gente, ah, eh, los hijos estaban en conflicto al extento que se, que se dejaban de hablar o se peleaban muy feo sobre la cuestión de propiedades. Y entonces siempre que viene eso a la plática se me ha dicho que, que trae puro conflicto. Pues entonces, bueno, el mundo, el mundo ve a Etiopía y no ven el reino que ellos se imaginaban en las escrituras. No ven las calles plateadas de oro, no ven edificios de cristal con, con topaz y con, con todo, o sea, todo el tipo de, 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 roca lujosa y todo eso. Y, pues como que no, pero, venden, se venden al mundo. Porque en el mundo hay cosas que les llaman la atención o les llena el ojo. Más cuando ven Etiopía, pues, esto es, no, esto no puede ser. Entonces, pues es muy fácil, eh, olvidarlo. Ahora, continuando, O'Hel. O'Hel lo que noté es que aparece muchísimas veces, en particular Éxodo, Levítico, Números. Pero siempre que apareció esta palabra O'Hel vi que, que era en relación a la puerta del tabernáculo, a la puerta de O'Hel. O en la congregación O'Hel, eh, los levitas O'Hel, el sacerdocio O'Hel. Entonces, lo que noté es que es, no es necesariamente la habitación de Dios, aunque sí, porque sí puede estar Dios ahí, pero es más, el énfasis es más como la congregación, el tabernáculo donde se está llevando a cabo la obra, donde se está trabajando, pues, o sea, el movimiento entre el sacerdocio y el pueblo, y donde ellos están trabajando, donde se están haciendo los sacrificios y todo eso, porque no significa que Jehová Dios habite en ese lugar, pero tampoco significa que no. El énfasis, yo estoy bajo la impresión que parece ser más el trabajo y el equipo, o sea, el equipo que lleva a cabo el trabajo, ese ambiente, no necesariamente el decir donde habita Dios, donde permanece Dios, donde Dios está. Mishkan es donde Dios está. Aquí parece ser como, Mishkan parece ser como el sitio ideal, el sitio donde si todo está de acuerdo como debe estar, es el Mishkan. Si nomás se está llevando a cabo todo el trabajo del sacerdocio y levítico y todo eso, pues puede que sea O'Hel nomás, donde están reunidos. Y una forma de explicar esto sería, por ejemplo, el segundo libro de crónicas, encontramos algo muy curioso, que igual lo comunicamos en la presentación anterior. aquí donde dice, y esto nos va a ayudar a sostener los clamos que hacemos de acuerdo a lo que creemos nosotros ser estas diferentes palabras. Vean aquí, aquí dice, y fue Salomón y con él todo, toda esta junta al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios. De hecho, debería revisar esta palabra, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Mas David había traído el arca de Dios, de Kirriate Shearim, al lugar que él le había preparado, porque él había atendido una tienda en Jerusalén. Entonces tienda es la palabra Soka, que es como Sukkot, una cabaña, muy a las pobres, pues, en Jerusalén. Mas Salomón y toda la junta fueron al tabernáculo que Moisés había construido. Y de hecho, lo que deberíamos de hacer es buscar aquí rápidamente a ver qué palabra utiliza para el tabernáculo de Moisés, porque eso nos va, prácticamente nos va a decir, nos va a apoyar en que estamos completamente correctos o completamente equivocados. Y la verdad que puede ser cualquiera. Segundo Crónicas, vamos a ver, permítanos un segundo mientras, a ver qué verso es, el verso número 3, a ver, Kebong, Yalakajal, la congregación, Moed, no, la congregación es Moed, entonces, vean aquí, mira, confirmado. Y doy gracias a Yad porque la mera verdad que como que la estaba sudando un poco, no estaba muy seguro. Entonces, Shalomó, Ahal, o sea, todos Yalak, fueron, caminaron, Bama, alto lugar, Gabaon, Gepon, al tabernáculo, Ojel, aquí como Mishkan, no Mishkan, Mishkan es porque no estaba Dios ahí. O sea, la arca del pacto la había sacado David y la había llevado a Susuko. Entonces, damos gracias allá a la mera verdad porque Moshej, Ebed, Jehová, sierva de Jehová, Asa hizo en el desierto. Entonces, y veamos aquí, ya que estamos, pues, repasando, utilizando este, aquí dice, pues, dice, Abad, pero Aron, el arca, Elohim, David, Allah, la trajo arriba, la subió, de Kiriath-Hearim, al lugar que David había establecido, Kium, Nathai, y puso, Ojel, Aleph, He, Ah, no, a ver, aquí sí que me falló, Ojel, la puso en una tienda. Bueno, resulta que me equivoqué en decir que la puso en un Susuko en la tienda. A ver, pues, ¿qué podría decir? Y que me quedo callado, como decía mi tío. Pero bueno, me equivoqué en este sentido, no sé por qué, o no estoy seguro si había dicho, sí, creo que sí dije que, seguramente sí dije que David la puso en un, en un Susuko o Soka. Entonces, pues, no es así, pero pues, lo importante es que nos dimos cuenta. A ver, dice, una tienda, un tabernáculo, tienda de la congregación, comúnmente llamada el tabernáculo del pacto, movible, portable, portable, templo de los israelitas en el desierto, la casa, habitación de cualquier tipo, la casa de David. Bueno, sea como sea, al menos aprendimos un poco más acerca de estas palabras. Pero, pues, sí, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo llevamos? No estoy seguro si deberíamos de continuar con... Bueno, como nos llevamos esa sorpresa y nos, ya nos tardamos bastante tiempo en, 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 oh, aquí estoy viendo la significancia de Sok, una, o Soka, Sok, la razón también que, que yo pienso que tiene que ver como con, 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 con poner una barrera de, de, de defensa para que no te miren, pues, protección, protección, es porque también significa el, el interlazar, creo que, que se diría, no sé, como un weave, como cuando uno teje y pasa el hilo por debajo de uno y luego por arriba del otro, a ver, tejer, a lo mejor, vamos a ver, tejido. O sea, inter, inter, mixtear, pues, o sea, en, en, enredar. Entonces, no sé por qué, como que enredar para esconderte, pues, para taparte. Pero bueno, eh, vamos a pausar y continuamos, eh, con, con más, más adelante.